Con uno, la maestra Alejandra Cuyen, analista política, la más electorera de la tele, pero antes de la veda todavía tienes una hora cincuenta y nueve minutos para hablar de lo que quieras. Bienvenida, ¿cómo estás? Qué gusto verte, mi querido Pepe. Pues mira, los tiempos electorales siempre son momentos interesantes y puntos de quiebre para analizar qué se ha hecho y qué no se ha hecho. Sobre todo ahora que el país está políticamente dividida, digamos que en dos grandes bloques. Tienes por un lado la coalición PAN-PRI-PRD, por otro lado tienes a Morena, PT Verde y los pequeños que de repente se le agregan y MC, la verdad es que en estas elecciones locales no pinta, no hay ningún candidato. Cuando menos en estos seis estados no pinta. Por eso, en las elecciones que vamos a presenciar este domingo no tiene ningún candidato que haya ganado un posicionamiento relevante. Pero, ¿qué te dice este resultado? Lo que estamos viendo sin duda es que las probabilidades de un triunfo abrumador de Morena son muy altas y hay que reconocer una cosa... ¿Qué te gusta? ¿Cuatro de seis? ¿Seguros? No, yo creo que... ¿Pueden ser cinco a uno? Cinco, yo creo que van a ser cinco de seis. No porque no... A ver, sabemos que Durango está en empate técnico, pero también sabemos que trae mucho más recursos el gobierno federal y que hay, por supuesto, una incursión directa del presupuesto federal de candidatos, secretarios de Estado, diputados. Entonces, es todo el aparato de Estado que está jugándose en estas elecciones. Como no lo habíamos visto nunca, manejo de programas sociales, no habíamos visto desde hace muchos años una operación electoral como la que estamos viendo, pero hay que reconocer una cosa, Pepe. Sí es cierto que Morena ha desarrollado una estrategia territorial que la coalición PAMPRI-PRD ha dejado completamente de lado. La manera como Morena se ha ido a meter en los pueblos, como tienen un periodiquito, tienes al presidente de Morena que está visitando todos los estados, ciudades, el presidente de la República que está visitando de manera recurrente muchos de los pueblos de México, pues le da una presencia territorial que hoy van a cosechar en votos. El otro gran elemento que me parece que hay que destacar acá es el antipri. Hay un voto muy fuerte en contra del PRI todavía, lo vemos muy claro en el caso de Oaxaca y en el caso de Hidalgo, dos estados que por primera vez serán algo distinto. No, en el caso de Oaxaca no es la primera vez, en el caso de Hidalgo será la primera vez. En 93 años. Es correcto. Y ahí yo creo que sí hay un factor importante sobre cómo está pesando el PRI y hay otros elementos como lo que le están haciendo a Lito Moreno, que claramente es parte de la propaganda gubernamental para enardecer este enojo en contra del PRI. Es parte de la propaganda electoral completa del partido que está hoy en el poder, Pepe. Podemos discutir muchas cosas. El último elemento es cómo, por ejemplo, en la encuesta de reforma veíamos cómo las aportaciones del gasto social o de los programas sociales están en 20% más asociada a la figura del presidente que al gobierno de la República. Eso te habla del tipo de aparato de Estado que está operando, pero sí también de una presencia territorial muy importante que va a darles resultados en estas elecciones. Hay que ver estas elecciones justamente como un paso previo a la organización de un movimiento de Morena a nivel prácticamente total en la nación con vistas al 2024, la elección presidencial, porque eso es lo que le va a dar territorialidad y capacidad de movilización política. 2024 y no te olvides 2023. La elección del Estado de México es fundamental y siempre son antesalas de la presidencial que te marcan tendencia y que te marcan mucho de lo que se está resintiendo en el electorado nacional. Entonces, hay que estar muy atentos, pero yo creo que aquí sí Morena se la va a llevar de calle. Se puede discutir si el crimen organizado está jugando un rol o no. Lo que sí es cierto es que la expansión territorial de Morena ha sido muy clara y la verdad debo reconocer muy asertiva. Muchas gracias, Alejandra Cuyen. Qué gusto verte, Pepe. Igualmente, gracias. Muy buenas noches, la maestra Alejandra Cuyen, la más electorera de la tele.